Vamos en vivo a Casa de Gobierno, se encuentra la Presidenta de la Nación, Apertura, llamado a licitación por Belgrano Cargas, el ferrocarril, y cinco tramos de la misma también se van a llevar adelante de Casa de Gobierno una serie de teleconferencias con algunos distritos del conurbano por diferentes obras que se están inaugurando en estos momentos. Veamos y escuchemos qué está sucediendo en estos momentos en Casa de Gobierno. ... y Tucumán, como así también la acompañan el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Doctor Aníbal Fernández, y el señor Ministro del Interior, Contador Florencio Randazzo, y el señor Secretario General de la Presidencia, Doctor Oscar Parrilli. Se encuentran presentes, además, autoridades nacionales y provinciales, señores legisladores nacionales y provinciales, señores secretarios y subsecretarios de Estado, invitados especiales, señoras y señores. Se proyectará a continuación un video institucional relacionado con el ferrocarril Belgrano Cargas. En el año 1876, el ferrocarril General Manuel Belgrano se convirtió en sólo 50 años en una de las principales redes del país y del continente. Con más de 10.000 kilómetros de vías, recorría 14 provincias y brindaba las únicas conexiones ferroviarias con Chile y Bolivia. La historia de este ferrocarril no ha sido otra que la de nuestro propio desarrollo nacional e integración regional. Años de abandono y deterioro fueron progresivamente apagando su rol, otrora protagonista en el transporte de cargas de buena parte de la Argentina. A fines de este proceso, el ferrocarril Belgrano agonizaba próximo a su desaparición y pocos kilómetros quedaban en funcionamiento. Después de dos décadas de postergación, el gobierno del presidente Kirchner instala un nuevo modelo que viene a devolver al ferrocarril su rol relevante. De este modo, se da inicio a un arduo proceso de recuperación del sistema ferroviario nacional con el objetivo de ponerlo nuevamente al servicio de todos los argentinos. En la continuidad de esta política, en marzo de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sanciona la ley de reordenamiento ferroviario. A través de ella, se crean dos sociedades del Estado. La administradora de infraestructura, Adif, y la operadora, Suov, que pretenden convertirse en herramientas eficaces para impulsar el renovado compromiso del Estado con el desarrollo y operación del sector ferroviario. Ese mismo año, la presidenta ordena que el Belgrano sea la primera red bajo este nuevo esquema de gestión, instruyendo la rescisión del contrato del concesionario Belgrano Cargas, Sociedad Anónima, y el traspaso de la gestión a las dos nuevas sociedades del Estado. Proceso que se encuentra pronto a concretarse. El desarrollo económico alcanzado por la región en los últimos años y el crecimiento exponencial de la producción agrícola, industrial y minera aceleran la demanda de una red ferroviaria de cargas activa y eficiente. Argentina necesita recuperar el ferrocarril Belgrano. Y esta tarea no solo requiere decisión, sino también una planificación inteligente y adecuada frente a los desafíos modernos. En este nuevo contexto, surge un conjunto de oportunidades que se asocian a siete corredores estratégicos dentro de la gran red original. Corredor Salta Barranqueras Rosario, llamado a ser el nuevo ramal troncal del ferrocarril Belgrano. Solo el crecimiento productivo de las zonas que recorre permite aspirar a una carga anual de 8 millones de toneladas, más del doble que cualquier otro ramal del país. Ramales de conexión internacional, C, C14 y C15. La recuperación de estos ramales representa la restauración de la interconectividad ferroviaria entre Bolivia, los puertos del litoral, los puertos del Pacífico y la vasta zona de influencia del Belgrano. Ramal C25 representa la espina dorsal ferroviaria para el desarrollo económico de la provincia de Formosa, integrando su desarrollo y potenciando su crecimiento con la concreción del nuevo puerto provincial sobre el Paraná. Ramal Tostado Las Cejas, en Santiago del Estero, que corre a lo largo de una cuenca económica que hoy produce 3.900.000 toneladas de granos, subproductos y azúcar, todos ellos susceptibles de ser transportados por tren. Ramales mineros, que permiten viabilizar un transporte eficiente y competitivo para explotaciones mineras actuales y futuras en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca. Corredor Central Córdoba, que hoy sigue conservando su histórica vigencia gracias a la riqueza agrícola e industrial de las áreas en las que presta servicio. Vinculación ferroportuaria Rosario-Zárate-La Plata, que ofrece una traza ideal para articular los principales puertos de la región, potenciando el tráfico de contenedores. En esta primera etapa, hemos concentrado nuestros esfuerzos de inversión en los ramales troncales, encarando 23 obras de renovación de vías, según los más altos estándares internacionales. Esta calidad nos permite asegurar décadas de servicio, construyendo con el mismo espíritu con que lo hacían nuestros predecesores. Estas obras se realizan en las provincias de Santa Fe, Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, en coordinación con los gobiernos provinciales, promoviendo el empleo y el desarrollo de la industria ferroviaria nacional. El Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría de Transporte, ha redoblado esfuerzos para obtener recursos que permitan financiar las acciones actuales y futuras. Para ello, se disponen 2.000 millones de pesos provenientes del Tesoro Nacional, 1.300 millones de pesos aportados por la Corporación Andina de Fomento. Se está trabajando con el Banco Mundial para obtener un préstamo de 2.400 millones de pesos, destinado a financiar el Plan Circunvalar Rosario, con alto impacto en la compleja logística en esa zona. Se ha avanzado en un acuerdo estratégico con la República Popular China, que permitirá la realización de nuevas obras ferroviarias sobre el Belgrano, por una cifra global de 2.500 millones de dólares. Además, estamos desarrollando estrategias para promover la participación privada en la inversión. Hoy, estamos frente a nuevos desafíos, que son similares a los de nuestros pioneros ferroviarios. Al igual que ellos, debemos crear las condiciones que nos permitan afrontar con éxito las demandas de un país en inédito crecimiento. La recuperación del Belgrano Cargas y de toda la red ferroviaria nacional resulta vital para la República Argentina. Esta etapa de realizaciones nos hace sentir orgullosos de protagonizar la recuperación del ferrocarril como instrumento para una Argentina moderna, libre e integrada. Porque un país sin trenes es una nación sin futuro. Se anuncia que se ha realizado la presentación del llamado a licitación para la renovación de vías en el ferrocarril Belgrano Cargas por un total de 2.322.700.000 pesos. Dicha licitación comprende la recuperación del Corredor T, que une la provincia de Salta con los puertos de Barranqueras, Aviateray y Rosario, y junto a cinco ramales más, permitirán impulsar la actividad agrícola, industrial y minera en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Salta y Santa Fe. Estas obras garantizan mayor seguridad, velocidad comercial de la traza. Corredor T, Embarcación Aviateray, Barranqueras-Rosario, se licitan siete obras por un total de 1.476.600.000 pesos, que comprenden la renovación de 247 kilómetros de vía. Formosa, Ramal C25, rehabilitación total de la red hasta la localidad de Embarcación, Provincia de Salta. La obra que se extiende a lo largo de 228 kilómetros, demandará una inversión de 846.100.000 pesos, y permitirá reabrir un ferrocarril que se encontraba inactivo desde el año 1990. Señora Presidenta, a partir de este momento procederemos a tomar contacto a través del sistema de videoconferencia con la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, por el llamado a licitación de cinco tramos del ramal C25 del ferrocarril Belgrano Cargas, encontrándose allí el señor gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Infrán, el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, y el señor intendente municipal de la ciudad de Formosa, ingeniero Fernando De Vido. Tiene usted la palabra, señora Presidenta. Bueno, muy buenas tardes Formosa, muy buenas tardes Gobernador Infrán, ¿cómo le va? Lo veo allí acompañado del ministro, sonríen, debido a que estamos haciendo una licitación importante, por favor, una sonrisita para la platea, por favor, gracias. Es terrible. Bueno, estamos muy contentos, pero queremos escucharlos a ustedes porque sabemos que la licitación de esta troncal que va paralela a la ruta 11, si mal no recuerdo, o a la que denominada ruta de Capricornio, bueno, va directamente a agregar a la provincia un valor que ya estamos haciendo, que hizo el gobernador en materia de obras de riego, que me tocó ver cuando sobrevolé varias veces la provincia, cuando terminamos la ruta de Capricornio y ahora, en paralelo, esta ruta de Belgrano Cargas, que va a significar el despegue. Adelante, gobernador, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, señora Presidenta. La verdad que estamos los formoseños muy felices por esta iniciativa de la reconstrucción del ramal C25 que recorre de este a este el territorio de la provincia y une Formosa con embarcación Salta el ramal C25 que llega hasta el ramal C15 y a través del C15 al C14 para salir por Chile al Pacífico y de esta manera se consolida el eje Capricornio que usted bien refería recién con la hermana de esta red ferroviaria que es la ruta 81 que en el año en el año 2007 pudimos inaugurar 400 kilómetros de pavimento de los 712 kilómetros que tiene esta ruta y más aún nuestra felicidad porque también por esa ruta se ya se licitó la red troncral digital que va a comunicarnos desde los amores Santa Fe Resistencia Formosa Clorinda y desde Formosa hasta Salvador Masa Salta y Perico Jujuy de esta manera estamos cumpliendo el deseo suyo de conectividad para todos y también en pocos días más estaremos haciendo llamada a la citación de más de 600 kilómetros de fibra óptica en el territorio provincial complementaria a esta red troncal así que muchísimas gracias por todas las obras que nos cabe al caso en este momento enumerarlas pero Formosa ha cambiado ha cambiado para bien y en tono con lo que está pasando en la República Argentina gracias gobernador muchas gracias Formosa un saludo a todos los formoseños muchas gracias el acto en casa de gobierno y por supuesto nosotros continuamos con nuestra programación pero en cualquier momento vamos a regresar para escuchar la palabra de la Presidenta de la Nación de la Nación de la Nación de la Nación